Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de verde suculenta. Hoy quiero platicarles de esta equeveria que es muy bonita y es conocida como equeveria nodulosa o comúnmente como equeveria pintada. Vamos a conocer sus cuidados y todo lo que necesitan saber para que crezca muy linda y embellezca su jardín. Vamos a comenzar platicando un poquito de lo que es esta equeveria. Es una suculenta que es endémica de la república mexicana, particularmente de los estados de Oaxaca y de Puebla. Así que si ustedes viven en México no van a tener mayor problema para conseguirla, la pueden encontrar con relativa facilidad. Pertenece a la familia de las crasuláceas y es una suculenta que desarrolla tallos verticales y como podemos ver aquí se van ramificando y pueden alcanzar una altura máximo de 20 centímetros. No es una suculenta muy grande pero es una suculenta muy bonita. Y pues vamos a darle una checadita a la forma de esta equeveria. Como ustedes pueden observar sus hojas emergen del tallo y se van formando como en roseta. A diferencia de otras equeverias que hemos visto, esta equeveria la roseta no es muy compacta, así que si ven que las hojas están un poquito despegadas. No se espanten, no se está etiolando, así es esta suculenta en particular. Tiene forma un poco alargada estas hojitas y son ligeramente cóncavas. Y aquí viene lo más especial y bonito de esta equeveria pintada que es que sus hojas tienen un tono como puede ser un color verde manzana o verde grisáceo. Y lo que la distingue de todas las demás son estas líneas que podemos observar aquí, que son de color vino o moraditas, que es lo que le da esa apariencia como si le hubieran pasado un pincel. Entonces es una equeveria muy artística, tiene mucho valor ornamental y de hecho es muy buscada para precisamente darle mucha vida a espacios ustedes donde quieran que se luzca. Ahora bien, conforme va a ir creciendo nuestra equeveria nodulosa va a ir perdiendo las hojas de la base de los tallos, así que si ven que ya no se desarrollan hojas ahí y va quedando el tallo como un poquito pelón, es completamente normal, así es el crecimiento de esta suculenta. Ahora bien, la palabra nodulosa proviene del latín nódulos, bueno creo que así se pronuncia, y nos hace referencia a estos pequeños nudos que pueden palparse en los tallos de nuestras equeverias pintadas, estos que pueden observar así aquí, que se ven como bolitas, es parte de lo que es la imagen de esta suculenta, así que si ven que el tallo no está completamente liso, es normal y es lo que le da el ID de esta pequeña. Y otra característica que la hace muy buena para nosotros es que esta pequeña equeveria es de muy fácil cuidado, así que igualmente se las recomiendo si ustedes están comenzando con su colección de suculentas, o si le quieren hacer un regalo a alguien que se esté iniciando, es una muy buena opción, la verdad se lucirían con un regalo como este, porque es una equeveria muy muy bonita. Y ahora vámonos con sus cuidados, vamos a comenzar con lo que es la iluminación o la luz, esta plantita entre más sol reciba, más intensos van a ser sus colores, así que hay que procurar que nuestras equeverias nodulosas las pongamos en un lugar donde reciban muy buena iluminación y de preferencia, como siempre, que les lleguen los rayos de sol directo de las mañanas o de las tardes, ya cuando no es muy fuerte. Si la temperatura en el lugar en el que viven es muy alta, recuerden que siempre tienen la opción de poder adquirir un poco de malla sombra, la malla sombra realmente no es un material muy caro y con ella nos puede ayudar perfectamente para que nuestras suculentas puedan recibir un poco de luz directa sin el peligro de que se vayan a quemar. En cuestión de riego, nuestras equeverias pintadas o nodulosas, vamos a darles el riego estándar, vamos a darles agüita cada que el sustrato se encuentre completamente seco, la textura de sus hojas de nuestras equeverias pintadas normalmente son un poco gorditas, así que si ven que se están enflacando de más o ya se están arrugando, es una señal que nos indica que le está faltando agua, así que si ven esto, denle un poquito más, ajusten sus riegos, no se excedan y con eso va a estar perfectamente bien. Recuerden que en la estación de otoño vamos a disminuir riegos y en invierno con regarla una vez al mes va a ser más que suficiente. En cuestiones de temperatura, nuestra equeveria nodulosa va a alcanzar un desarrollo óptimo en ambientes cálidos, con una temperatura más o menos arriba de los 20 grados va a estar perfecta, pueden resistir temperaturas bajas, sí, más o menos hasta 0 grados centígrados las pueden soportar y también pueden soportar un poco las heladas, siempre y cuando, cuando estas caigan, el sustrato de nuestras nodulosas se encuentre completamente seco. Si cae la helada y nuestra equeveria tenía el sustrato ya sea húmedo o recién la acabábamos de regar, lo más probable es que sí se dañe nuestra planta e incluso la podamos perder. Es por eso la importancia de que cuando hace mucho frío en el que vivamos o ya sea invierno, hay que disminuir bastante los riegos, así incluso podemos evitar que si se nos olvidó meterla y cayó la helada, perdamos nuestra plantita. En cuestiones de sustrato, para que nuestras equeverias nodulosas se desarrollen muy bien y no tengan ningún problema ahí de pudrición o de exceso de humedad, tenemos que colocarle un sustrato con un excelente drenaje y que tenga muy buena aireación. Es por eso que yo estoy enamorada del tepojal porque es un material que nos permite tener estas dos cosas con nuestra suculentas y como es muy económico no vamos a batallar con tener costos altos al armarles un sustrato en el que ellas estén muy bien, porque déjenme decirles que la nodulosa es una suculenta de crecimiento lento, como más lento todavía que la mayoría de sus compañeras suculentas, pero si nosotros, y al menos en la experiencia que he tenido, no le proporcionan un sustrato adecuado, este crecimiento se alenta todavía aún más. Entonces es importante que le pongamos un buen sustrato que quede suelto para que la planta se desarrolle correctamente y no tarde tantísimo en crecer. Y pues si quieren que les pase una receta que yo he ocupado y que me ha funcionado bien con mis nodulosas, pueden hacer una mezcla donde ocupen seis partes de tepojal, tres partes de tierra negra o tierra de jardín y si tienen humus de lombriz, colóquenle una parte de humus de lombriz y con eso les va a quedar un sustrato muy muy bueno para la nodulosa. Recuerden que no hay una receta universal para armar los sustratos, pues siempre los tenemos que acondicionar al clima que nosotros tenemos, a las condiciones que le vamos a proporcionar a nuestras plantas, así que siempre hay que hacer un ligero ajuste en los sustratos. Prueben siempre con la receta que nosotros les damos y dependiendo los resultados que vean con sus plantas, vayan aumentando, disminuyendo las cantidades de los materiales que les van a poner. Y muy bien, llegamos a la parte de la fertilización. A nuestras nodulosas es recomendable fertilizarlas si lo vamos a hacer durante los meses de mayo a septiembre y con darle una fertilización una vez al mes durante ese periodo de tiempo será más que suficiente. Si no quieren fertilizarlas no hay ningún problema, estas nodulosas se desarrollan muy bien sin el uso de ningún fertilizante, pero si lo que desean es proporcionarle un poquito más de nutrientes y son de el gusto de hacerlo de manera orgánica, lo podemos hacer con lo que siempre les he recomendado, cascarón de huevo molido, infusión de té de manzanilla, infusión de cáscara de plátano y próximamente estoy haciendo pruebas con algunas infusiones más para ver los resultados y mostrárselos. Recuerden también el humus del lombriz y el exibiado del lombriz es muy muy bueno para las plantas. Afortunadamente las nodulosas también son unas suculentitas que son muy fáciles de propagar, como pueden ver aquí estas ramitas, estas ramificaciones que le están saliendo de ahí podemos tomarlas, hacer un corte en ellas, cicatrizarlo si tienen a la mano carbón, vegetal molido o azufre, las vamos a dejar secar dos o tres días y posteriormente vamos a plantar en sustrato seco. No vamos a regar, vamos a esperar aproximadamente entre cuatro a cinco días, después de eso comenzamos a regar y más o menos como a las semanas, dos semanas ya comenzarán a desarrollar raíces estos tallitos para dar paso a una nueva plantita. También podemos hacer la propagación por hoja, aquí solamente les recuerdo que escojan hojas sanas, hojas grandes que se vean fuertes de nuestra planta. Antes de que vayan a desprender las hojas recuerden que hay que regar días anteriores a nuestra suculenta, unos dos o tres días antes hay que regarlas para que estén completamente hidratadas las hojitas que vamos a desprender y con esto aumentamos la tasa de éxito de nuestras suculentas. Y estas nodulosas también son unas plantitas que florecen, sus flores surgen de largos tallos florales que se desarrollan de los laterales de las rosetas, cuando vean que está saliendo ahí algo alargado posiblemente sea el escapo floral, estos tallos llegan a medir hasta 50 centímetros de largo y al final de ellos aquí en el lápice es donde podemos observar las flores. Estas flores son muy muy bonitas, tienen forma de campana y los tonos que desarrollan más o menos andan entre el naranja, rojo y amarillo. Es muy parecida a la floración de la Echeveria pulvinata. Las plagas que pueden llegar a atacar a nuestras nodulosas son la cochinilla algodonosa y también puede ser atacada por los pulgones, pero recuerden si nuestras suculentas están en condiciones adecuadas difícilmente van a ser atacadas por este tipo de plagas. Lo que sí yo les quiero comentar en experiencia personal y sobre todo con la cochinilla algodonosa es que cuiden que sus plantas siempre las tengan en un lugar donde reciban muy buena ventilación. ¿Esto por qué? Porque suele pasar que, bueno, nosotros regamos las plantas, está haciendo mucho calor y no les da buena ventilación como que se crea el ambiente ideal para que se empiecen a desarrollar las cochinillas. Así que si ustedes no tienen muy ventilado donde están sus plantas, procuren que sí les llegue bastante airecito porque con esto disminuimos la posibilidad de que aparezca sobre todo lo que es la cochinilla algodonosa. En temporada de lluvias hay que tener cuidado especialmente con esta nodulosa porque suele ser una de las suculentas favoritas de los caracoles y los babosos y si se pueden llegar a comer grandes secciones de nuestra planta y dejarlas así todas mordidas y en el caso de que sus equeverias sean muy pequeñitas los caracoles pueden llegar incluso casi hasta acabárselas completamente. Así que en temporada de lluvia pues traten de estarles dando sus revisaditas constantemente sobre todo cuando ya esté llegando la noche si pueden apoyarse ahí con una lamparita porque es cuando son con mayor frecuencia los ataques de estos animalitos. Y bueno amigos eso es todo espero que ahora con este vídeo ya puedan conocer los cuidados básicos que debemos tener con nuestras equeverias nodulosas así que en cualquier momento en el que pueden búsquenla añadenla a su jardín porque es muy bonita y se va a volver en una de sus consentidas. Recuerden próximamente nos seguiremos viendo para seguir teniendo verdes suculentas. Hasta la próxima y cuídense mucho.